Hola, saludos a los amantes del cine clásico. Hoy voy a hablar de una película que se llama Sin novedad en el frente. Fue una novela antivelecista de Erich Maria Remarque, que fue escrita en 1929 y prohibida en Alemania a partir de 1933, cuando Hitler subió al poder. Si la novela fue escrita en 1929, la película fue producida un año después, en 1930, dirigida por Lewis Milliston e interpretada, entre otros, por Leif Eiris, que posteriormente haría papeles secundarios en películas como, por ejemplo, Vivir para gozar y Tempestad sobre Washing. De esta película, bueno, hay una versión en los años 70, de esta película, que quiero decir, bueno. Abajo en la descripción dejo los enlaces para ver la película completa y para su descarga. La película comienza con un maestro de escuela que intenta convencer a sus alumnos adolescentes, que deberían tener unos 16 años, para que se componen a filas en el ejército alemán para combatir en la Primera Guerra Mundial. A la vez que el maestro estaba hablando, los alumnos se estaban imaginando lo guapo que iban a estar con el uniforme militar y lo orgulloso que iban a estar los familiares. Y hasta iban a ligar más. Bueno, aquí vemos claramente la diferencia entre adoctrinar y educar en el mundo de la enseñanza. En mi opinión, educar es instruir al alumno para que en un futuro sea beneficioso para la sociedad. Y adoctrinar sería instruir al alumno para que sea beneficioso al Estado. En este caso, el Estado necesita gente para combatir o para carne de cañón. Entonces, ahí está el maestro cumpliendo la función encomendada por el Estado. En un futuro, estos jóvenes podrían ser beneficiosos para la sociedad. Porque, por ejemplo, podrían haber inventado algo para el bienestar de la sociedad. Pero claro, pero si mueren antes en un campo de batalla a los 16 años, entonces no es beneficioso para la sociedad. Bueno, esto es una opinión mía. Si queréis opinar, ahí tenéis abajo la caja de comentarios. Hay otra escena que me gusta mucho. Es la conversación que tienen los soldados después de una comirana. Bueno, a ver, esto empieza con el cocinero que había cocinado para más de 200. Y resulta que después de los fragores de la guerra, porque bueno, siempre hay bajas y tal, en lugar de 200, pues quedan menos de 100 soldados. El cocinero dice, bueno, joder, pero es que yo he hecho comida para más de 200. Y dije, ¿cómo voy a dar yo esta comida? Bueno, pues, oye, mejor para nosotros, ¿eh? Así tenemos más para comer. Hasta que, bueno, hasta que al final vino un oficial y le dijo, bueno, no, dales de comer, dales de comer a esta gente que se lo merece. Y de paso, sácame un plato y voy a comer yo también. Bueno, pues después de toda la comilona que se dieron, que se zamparon, bueno, pues empiezan aquí a hacerse las preguntas. Oye, ¿cómo comienza una guerra? ¿Cómo empieza una guerra? Y dice un soldado, bueno, pues que es que, es que un país ofende a otro. Dice, ¿cómo un país va a ofender a otro? Porque, claro, efectivamente, a ver, un país es simplemente el suelo que estamos pisando. Por ejemplo, yo soy un español. Yo soy un español que ahora está pisando España. ¿España se va a ofender? No, no. España no se puede ofender porque simplemente es un suelo, es el suelo que estoy pisando. El que me tendría que ofender soy yo, como español. Y digo yo, vamos, haré... Y todos los españoles... Por poner un ejemplo, esto es por poner un ejemplo, no quiero decir que nos vayan... Imaginemos que todos los españoles nos vamos a ofender con todos los franceses. No, ¿verdad? Claro, porque, bueno, hombre, yo, hombre, yo hay franceses que me caen bien, otros que sí, que me ofenden porque me caen mal, y otros simplemente no los conozco. O sea, ni me ofenden ni me agradan. Entonces, aquí son, digamos que son los representantes de cada país los que deciden. Por ejemplo, los representantes del país llamado España, los que deciden que todos los españoles tenemos que ofendernos con todos los franceses. Esto es por poner el ejemplo, no quiero decir nada. O sea, puede ser, han decidido eso. Y entonces, tenemos que declararle la guerra. Vale, muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en primera fila de la batalla van a poner a los españoles que no cuentan nada, que somos el pueblo raso. Y ellos, los representantes de eso, están tranquilamente en su casa, viendo cómo evoluciona la guerra. Y los primeros que van a caer muertos o heridos son los que no deciden nada. En fin, esto es para reflexionar. Bueno, ya sabéis que tenéis abajo la caja de comentarios, y, bueno, y además en la descripción voy a dejar los enlaces para que podáis ver la película completa y para la descarga, ¿vale? Venga, pues venga, hasta otra película que analice. Adiós y hasta otra. Adiós y hasta otra.